Hola amigos yo soy Farsavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a actualizar la aplicación de galería Así es chicos, esta aplicación de por aquí es la que nosotros vamos a actualizar Y aquí viene con nuevos filtros Específicamente son cuatro nuevos filtros que vamos a tener en esta aplicación ¿Quieres saber cómo tenerlos? Pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es descargar las actualizaciones Para eso vamos a descargar la actualización de la galería y del Gallery Editor Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del video Y si es la primera vez que ves un link de estos pues te voy a enseñar cómo descargarlo Cuando tú ingreses te va a aparecer algo así como esto Y vas a ver que por ahí te aparece quizás alguna publicidad Tú vas a ir hasta donde dice aquí descargar archivo Vas a tener que esperar quizás unos 10 segundos, no te preocupes Y luego le vas a dar tap ahí en descargar archivo Haces una vez hacia atrás y como ves por aquí me sale Galleryferzabala.apk93.1 Y vas a donde dice Start Download Haces tap aquí y rápidamente inicia la descarga Como tú estás viendo ya está descargando el primer archivo Y voy a descargar rápidamente el segundo también En el segundo nos va a aparecer de la misma manera Son 203 megas Vamos a ver que realmente sea ese archivo Le damos aquí en descargar archivo E inicia a descargar, no, me indica que ya descargó el anterior He hecho hacia atrás como tú has visto Gallery Editor Ferzabala 203 megabytes Le doy aquí en descargar E inicia nuevamente la descarga del segundo archivo Así de sencillo es para que tú puedas descargar también los dos archivos Mientras termina la descarga déjame decirte que estos archivos son oficiales de Xiaomi Son la actualización alfa Por ahí te va a aparecer quizás en inglés algunas de las opciones Pero no te preocupes son archivos 100% confiables Que yo lo voy a utilizar aquí en mi teléfono personal Ahora estoy utilizando el Xiaomi 12T Pro Y vamos a hacer la prueba Muy bien ya descargaron Voy a instalar cualquiera primero Vamos a instalar primero el editor Y aquí me va a salir Base Optimation ¿Deseas actualizar esta aplicación? Sí, actualizar Como tú ves es solamente como una actualización No hay ningún problema No te preocupes no es virus Lo estoy utilizando e instalando aquí en mi teléfono personal Como tú estás viendo Y muy bien ya actualizó Aquí le doy en abrir y no pasa absolutamente nada Porque es el Gallery Editor No te preocupes Ahora sí vamos con el siguiente archivo Que es la galería en sí Le vamos a dar también aquí en actualizar En el caso a ti te salga que no es compatible O que no se puede No te preocupes Lo único que tienes que hacer Si es que no puedes actualizar Es lo siguiente Vamos a ver entonces Si es que tú no puedes Lo que vas a tener que hacer es ir aquí a configuraciones Vamos a ir hasta donde dice aplicaciones Ingresamos a aplicaciones Administrar aplicaciones Y aquí vas a buscar el que no te permite actualizar Por ejemplo Si no puedes actualizar el Gallery Editor Entonces aquí iríamos al Gallery Editor Y en el caso mío yo podría ir aquí donde dice Gallery Si es que la galería es la que no me permitiera actualizar Entonces tú allí lo puedes ir A cuál archivo no te permite descargar Y si es que no aparece Por ejemplo el Gallery Editor Solamente vas aquí a los tres puntos Y pones mostrar todas las aplicaciones Vamos allí Y ahora sí vamos a buscar por ejemplo Gallery Editor Pero recordemos que en este caso no se llama ya Gallery Editor Sino se llama Base Optimation Entonces aquí está el Base Optimation Y le podríamos dar en forzar detención O desinstalar las actualizaciones De esa manera podríamos instalarlo con facilidad No hay ningún problema entonces para la actualización Y muy bien Entonces vamos a hacer la prueba para ver Qué nuevos filtros me permite esta actualización Y vamos a ingresar por ejemplo en esta foto Y le vamos a dar aquí abajo donde dice Editar En esta parte de aquí de abajo Edit Y le damos Tab allí Y ahí ustedes pueden ver que me aparecen los filtros Voy a ingresar a los filtros Y aquí me aparecen dos filtros nuevos El que dice Harbors y el que dice Pumpkin Ahí ustedes lo pueden ver Entonces son estos dos nuevos filtros que me han aparecido Ahí ustedes lo pueden ver Le da una tonalidad bastante cinematográfica a la foto De verdad se ve bastante bonito Aquí le quita un poco la colorización Y le da un resalte más en brillos Sin embargo en esta le da un toque más cinematográfico Un toque más de otoño Se ve bastante bonito Entonces estos son los dos primeros filtros que me aparecen Luego tenemos en donde dice Retrato En el caso de inglés va a aparecer donde dice Portrait Aquí Y tenemos estos dos nuevos filtros que dice Starlight Ahí ustedes lo pueden ver Y donde dice Sunbin Entonces aquí también aparece para descargar estos nuevos filtros Ahí ustedes Uy está bonito Y me gusta este, me gusta este Está bastante bonito Ha reducido un poco el contraste Y es perfecto Como me gustan las fotografías Sin mucho contraste Y tenemos estas de acá Un tono más otoño Y un tono más resaltando algunos puntos brillantes Entonces ahí están los dos nuevos filtros que tenemos en la galería Por lo demás está funcionando normalmente No hay ningún problema Tienen todas las opciones funcionando perfectamente E incluso la captura de pantalla también Como es el Gallery Editor Está funcionando todo perfectamente Allí ustedes lo pueden ver Con todas las opciones que normalmente tienen los dispositivos Entonces ahí tienes la actualización Si te gustó este video ya sabes Dale manito arriba Suscríbete al botoncito de aquí abajo O por aquí al costado Y nos vemos en la próxima Recuerda Soy Fer Zavala Y lo hice en mi teléfono personal No tengas miedo Las aplicaciones son 100% confiables Bye 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 bye